Tras casi 96 horas de búsqueda, las autoridades hallaron un cuerpo sin vida que al parecer corresponde al de la pequeña María Ángel Molina, de cuatro años, quien fue raptada junto a su hermana de 17 meses desde el pasado sábado 9 de enero. Se encuentra un cuerpo sin vida con las características posiblemente de nuestra querida María Ángel Tangarife. Esto obviamente se logró con toda la búsqueda integrada de las capacidades institucionales de nuestra Policía Nacional y de las autoridades que permitieron a través de un dron identificar este cuerpo. Se está haciendo toda la inspección con el grupo de Sijín y de Ponalzar, pero será Medicina Legal quien claramente establezca la identidad de la menor. Sin embargo, decimos y manifestamos que tenemos unas características muy apropiadas a las que podría ser claramente la menor de cuatro años. Familiares de María Ángel piden justicia y celeridad para esclarecer este hecho. Por ahora, se espera que Medicina Legal determine si el cuerpo de la menor presenta algún signo de violencia o maltrato. En la búsqueda de María Ángel participaron más de 80 personas, entre policías, ejército, defensa civil y bomberos, además del apoyo de caninos y pilotos de drones. Continuaremos realizando toda la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permitan verificar la responsabilidad de estos lamentables hechos. El cadáver fue encontrado en la desembocadura del río Arma, en unión con el río Cauca, a unos 18 kilómetros del lugar donde presuntamente fue abandonada por su raptor. El hombre fue capturado al ser encontrado con la hermana de María Ángel el mismo día en que se las llevó.